Tiempo disponible, es la hora que lo necesite para entregarles la información del pronóstico. Bienvenidos a TVTiempo.cl Este miércoles tuvimos chubascos entre el sur de Atacama y la región metropolitana. Heladas matinales en el sur y rachas de 100 kilómetros por hora en Chile Chico. Este frente nos va a dejar precipitaciones en la región de Atacama. La mañana va a ser muy fría en la zona central, mientras que este otro sistema frontal nos va a provocar precipitaciones en el extremo austral. Revisamos el detalle. En Nublada va a amanecer la costa de todo este tramo, pero se va a despejar. En el interior de Arica, Parinacote, Tarapacá va a estar parcial y despejado en el de Antofagasta, pero con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en la precordillera. En Atacama van a caer chubascos en los valles y la costa va a quedar soleada por la tarde. El norte de Coquimbo va a estar parcial y mayormente despejada la parte sur. Frío a primera hora se va a sentir en la región de Valparaíso, aunque el día va a estar soleado y con una leve alza en las temperaturas después del mediodía. O'Higgins va a tener nubes por la mañana y despejada va a estar la tarde. El maule amanece con neblina en los valles, pero va a quedar soleado. Bajan las mínimas, pero suben levemente las máximas en el tramo. Estará mayormente despejado y fresco este jueves en Ñuble y Bío Bío. La Araucanía va a variar de nublado a parcial y sobre todo van a tener una mañana fría. Los ríos también van a variar de solo nubes a algo de sol. Cielo cubierto en los lagos con chubascos en el sur de la región. Aysén espera lluvia que a ratos podría ser intensa, mientras que Magallanes va a estar con cielo nublado y rachas de 80 kilómetros por hora. Nada más que nubes se van a ver en el archipiélago de Juan Fernández. Precipitaciones al terminar el día en Rapa Nui y nevadas en la isla Rey Jorge. Si por algún motivo tiene que salir temprano este jueves en Santiago, abríguese porque la temperatura mínima en la ciudad será de apenas 0 grados. La tarde va a tener sol y elevará un poco las temperaturas. 16 grados esperamos de máxima en el centro de Santiago. En la proyección a tres días en el norte del país, la costa va a variar de nublado a despejado y algunas nubes altas se van a ver en los valles. En el centro el viernes va a estar soleado, pero el sábado y el domingo van a ingresar nubes entre las regiones de O'Higgins y del Bío Bío. Ojo con las mañanas porque se mantienen frías. En el sur el viernes y el domingo esperamos precipitaciones entre los ríos y Aysén y el día sábado esas precipitaciones se extienden hasta la región de la Araucanía. Termina el informe del tiempo, pero lo invitamos para que de lunes a viernes a las 19.15 horas en TVN reviva la historia de Moisés y los 10 mandamientos. Que esté muy bien. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!